Hubo una Cataluña llena de luz, prosperidad y futuro. Una tierra sinónimo de orgullo para todos los catalanes. Hoy esa Cataluña desaparece. Pero no vamos a resignarnos a dejar de ser lo que somos. No vamos a dejar que la división, el miedo y la precariedad definan nuestra tierra. No queremos sentirnos extranjeros en nuestros propios barrios. Nos negamos a vivir con miedo en nuestras calles. Queremos una Cataluña con raíces, donde la gente honrada quiera venir. No pasa una Cataluña fosca, donde la gente vulgui fugir. Porque una minoría corrupta y culpable no nos lo va a impedir. Nosotros somos la mayoría que mira el futuro dejando atrás la división y su rencor. Para recuperar a la Cataluña que va a ser nuestro orgullo. Ya es hora de encendrar la flama de la esperanza a la nuestra tierra. Este 12 de mayo hagamos que Cataluña vuelva a ser Cataluña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!